Este miércoles 14 de febrero vos no te podes perder el Club del 14 a las 3 y 30 pm porque tenemos los estrenos del cine y seguimos celebrando el mes del amor y la amistad. Además conoceremos al primer joven nombrado mayordomo de las fiestas patronales de Diriamba Carazo. Además les estaremos hablando de nuestra primera experiencia dando nuestro primer beso. Esto y mucho más por el Club del 14. Solo por Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense.